Pamela, ¿qué estás haciendo? ¡No puede ser! ¡No puedo ganar con los FPS tan bajos! No, mentira. La verdad es que no depende totalmente de los FPS, al menos en mi caso. ¿Qué? Desde la existencia del cine, hemos tenido la posibilidad de ver imágenes que van lo suficientemente rápido como para percibirlas como un continuo. Lo mismo pasa con los videojuegos. Pero en la realidad, son solo imágenes. Sigue repitiéndolo. No es un juego. Lentamente. Sigue repitiéndolo. Son solo imágenes. Significa que a partir de 12 FPS comenzaremos a ver la secuencia de fotos como una imagen en movimiento. El cerebro humano es capaz de procesar de 10 a 12 imágenes por segundo y seguir viéndolas de forma individual. Es decir, si tienes mayor cantidad de frames por segundo, vas a verlo como un continuo. No, no sé nada yo. Tengo que jugar a más de 120 FPS. Ya, si igual depende de cada persona. Es un aproximado. En el caso del cine, las películas se graban a 24 fotogramas por segundo. En el cine digital pueden llegar hasta 30. Pero, ¿qué ocurre si aumentamos ese número? En el caso de los videojuegos, es un poco distinto, ya que una mayor cantidad de fotogramas por segundo te permitirá mejorar tu velocidad de reacción y evitará que desaparezcas de repente si te ataca un bicho. En realidad, lo que queremos lograr es fluidez y eso lo podemos obtener con la estabilidad. Si tenemos FPS muy altos, nos va a afectar mucho menos que haya un bajón. Que si tuviésemos 30 y nos bajaran a 10, por ejemplo. Eso sí que altera la fluidez. ¿Qué es precisamente lo que me pasa a mí? Bueno, quizás tiene que ver con la frecuencia de refresco, pero eso lo hablaremos en otra ocasión. ¿Qué opinas tú? Cuéntanos en los comentarios. Y que la ciencia no se detenga.